Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, bienvenidos a un en vivo más en el canal, Shalom Vladimir, el día de hoy amigos, hoy es domingo, hoy es domingo 18 de septiembre del 2022 y estamos aquí en el Zócalo de la Plaza de la Constitución porque estamos viendo que hay muchos elementos de la Marina y del Ejército Mexicano porque no sé si muchos de ustedes estén informados de que mañana va a ser el simulacro, ya que como muchos de ustedes saben el 19 de septiembre tanto como de 1985 como también del 2017 tembló muy fuerte, así que también el día de mañana se va a hacer un simulacro para que la gente esté al pendiente, para que la gente pues está acostumbrada y esté en este caso, bueno para que la gente esté al pendiente, para que la gente se cuide en caso de que Timble esté preparada más bien esa era la palabra, para que pues no les pase ningún accidente y en este caso se están haciendo ahorita los ensayos para el día de mañana, están los elementos del personal del Ejército Mexicano de la Sedena, están aquí practicando aquí en este caso al igual que el personal de la Marina en la Plaza de la Constitución, así aquí nos vamos a acercar amigos aquí a las vallas para que les podamos mostrar más cerca amigos. Sí, tenemos un acercamiento de qué es lo que está ocurriendo aquí en la Plaza del Zócalo, ya que varios de los elementos tanto de la Marina como del Ejército bueno se están preparando para tener lo que es este ensayo que van a tener el día de mañana, no sabemos exactamente la hora, a ver si puedes averiguar qué día va a ser el ensayo, a qué horas va a hacer, muy amable gracias, a las 6 de la tarde nos están informando que van a hacer los ensayos, vamos a caminar a la parte interna, bueno para que ustedes vayan conociendo también cuál va a ser el tipo de ensayo que se va a manejar, como ven hay bastantes unidades, esto es lo que pertenece ahorita a la Guardia Nacional, ya lo que es la administración. Dicho, nosotros no veníamos a esto, vinimos al templo, al museo del Templo Mayor, dicho y nos vamos a dejar aquí en estos momentos los videos de cómo fue que estuvimos ahí en el Templo Mayor, no todo sino una parte de la explicación que estuvimos ahí haciéndoles para todos ustedes. Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, bienvenidos hoy en vivo más en el canal Shalom Vladimir, el día de hoy amigos es domingo 18 de septiembre del 2022 y nos encontramos aquí en el Museo del Templo Mayor, para mostrarles y hablarles un poco de la historia de nuestro gran país y también contarles un poco de la historia de los mexicas, de cómo era que manejaban su arquitectura y también cómo manejaban la dualidad. Bueno amigos, vayan dejando su número de like los que vayan ingresando a esta transmisión en vivo, también apóyennos por favor compartiendo a través de sus redes sociales, Facebook, Twitter, Whatsapp y Messenger amigos. Y bien, en estos momentos nos encontramos en la primera exhibición de este museo, en donde acaban de poner una sección en donde se reproduce un video, en el cual pues se habla acerca de cómo fue y cómo se realizaron las construcciones del Templo Mayor, que de hecho vamos a hacer una pequeña pausa y les vamos a mostrar cómo es este video. El Templo Mayor, o Huey Teocali, en lengua náhuatl, era el edificio religioso más importante de la antigua ciudad de México, Tenochtitlán, y junto con otros 78 edificios, se encontraba al interior del recinto sagrado, espacio que funcionaba como centro cívico religioso, en donde se reunían los mexicas para participar en las ceremonias más importantes dirigidas a sus dioses. De aquí partían las cuatro calzadas que planificaban la ciudad, y que a su vez representaban simbólicamente los rumbos del universo. Además era considerado un vínculo entre los niveles celestes, terrestres y del inframundo. Al edificio lo componían la gran plataforma de base rectangular sobre la que desplantaba un basamento de cuatro cuerpos. Dos escalinatas conducían al adoratorio del dios Tlaloc, señor de la lluvia y la fertilidad, y de Huitzilopochtli, señor de la guerra y dios tutelar de los mexicas. El Templo Mayor fue agrandado por diversas causas. Por un lado, la ciudad de Tenochtitlán tuvo inundaciones que obligaron a subir el nivel de sus conjuntos arquitectónicos, además de sufrir fallas estructurales como asentamientos y hundimientos diferenciales por el inestable terreno. Por otra parte, las fuentes históricas señalan que algunos gobernantes mandaron edificar un nuevo templo sobre el ya existente, superponiendo varias etapas constructivas. Se trataba de una antigua tradición mesoamericana consistente en construir un edificio encima de otro sin necesariamente desmantelar el primero en su totalidad. Los arqueólogos refieren a estos procesos como etapas de construcción, siendo la más antigua la sepultada bajo el mayor número de capas, y han logrado relacionar cada etapa con el gobierno de un tlatoani o supremo gobernante. Ahora sabemos que el templo se agrandó por sus cuatro lados por lo menos en siete ocasiones, y que en otros seis momentos hubo ampliaciones en uno o dos de sus lados. Las escalinatas y parte de la plaza apreciadas a primera vista en el vestíbulo pertenecen a la etapa seis, mientras que los pisos inferiores pertenecen a las etapas cinco y cuatro B. Ahora nos encontramos en la segunda exhibición, en la cual nosotros podemos observar todas las piezas arquitectónicas que se han encontrado a través de las excavaciones en la plaza Manuel Gamio. Recordemos que Manuel Gamio anteriormente fue el primero en encontrar el Templo Mayor en el año de 1913, pero en este caso las personas que vivían arriba del Templo Mayor no querían entregar sus hogares para que se pudieran hacer las respectivas excavaciones. Es por eso que pasaron los años, pasaron las fechas y los sucesos en nuestro país, hasta que en 1978, en el gobierno de López Portillo, mientras estaban haciendo las excavaciones para los trabajos de la línea 2 del metro y de la estación de aquí del Zócalo, se encuentra a la Coyulchauqui, la cual recordamos que es la dualidad de Huichilopochtli, ya que Huichilopochtli podemos llamarle que es como el sol y Coyulchauqui la luna. Es precisamente por eso que se empiezan a expropiar todas las casas que estaban arriba, se quitan todas esas casas y de esa misma manera se hacen las respectivas excavaciones. Y Manuel Gamio estaba en lo correcto, allá abajo estaba el Templo Mayor. No es hasta 1987 cuando ya se realiza el Museo del Templo Mayor, amigos, donde actualmente nos encontramos, y en ese mismo año la UNESCO llama a este lugar Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recordemos que esta cultura manejaba mucho la dualidad, les voy a dar tres ejemplos, Coyulchauqui y Huichilopochtli, Xutecúxtli y Tlaloc, Quetzalcual y Tezcatlipoca, simplemente para mencionar algunos. Y estas piezas arqueológicas que están encontradas en la Plaza Manuel Gamio no son la excepción, ya que inclusive aquí mencionan cómo es que todas estas piezas tienen una dualidad, tienen un némesis. Bien, amigos, les vamos a hablar un poco de estas estatuas, de estas piezas arqueológicas que están exhibidas aquí en esta parte del Museo del Templo Mayor. Bueno, lo que ahorita mis papás les está enfocando es el bracero de cerámica, que está relacionado con la hoguera y es lo opuesto a la humedad. Y en este caso su contraparte vendría siendo la olla tlaloc, que está relacionado con la humedad y opuesto a la hoguera, que se encuentra allí. Es esta la olla tlaloc. Como pueden ver, esta está relacionada con el agua y opuesto al fuego, es decir, opuesto a la hoguera. Y aquí al lado, amigos, se encuentra en este caso Shute Kutli. Como les había mencionado, Shute Kutli y tlaloc son némesis, son las contrapartes, en este caso son las dualidades. Shute Kutli simbolizaba el fuego, mientras que tlaloc la lluvia, el agua e inclusive el rayo. Esto era lo que se manejaba. Inclusive si ustedes ven de este lado, van a ver que van a encontrar el símbolo del agua y el símbolo del fuego. Que se cree que el águila, en vez de tener una serpiente, traía esta dualidad. Exacto. Venía trayendo lo que eran estas partes. El símbolo del agua y el símbolo del fuego. También en el Códice Mendocino, que de hecho les voy a poner una imagen ahora mismo aquí en pantalla, ustedes van a poder observar cómo es que en este caso el águila, en este Códice Mendocino, parece que no tiene nada. Pero en realidad hay otros códices que decían que tenía el fuego, el símbolo del agua y el símbolo del fuego. Bueno, continuando en este caso, pasamos con otros ejemplos de la dualidad. Tenemos aquí la flauta, que es lo relacionado con el viento, relacionado con Eje Kattli. Sí, Eje Kattli, el que se llevó en las tienditas de Frena. Ese, el que es el viento, simbolizaba el viento en este caso. Por eso cuando salieron por las casas de Frena, dijimos, sopla, Eje Kattli, sopla. Es precisamente por eso. Y su contraparte vendría siendo el Tepoznantli, que es la persecución, está relacionado con la persecución y opuesto al viento. Vendría siendo como un tambor, amigos, es lo opuesto a la flauta. De este lado ustedes pueden ver el cuchillo, en este caso de Oxidiana, que está relacionado con el frío y es el opuesto al calor. Y acá está el cuchillo de Pedernal, que está relacionado con el calor y opuesto al frío. Entonces, todas estas exhibiciones que están aquí tienen su respectiva contraparte. Y ahora, amigos, les vamos a contar un poquito de la historia, ya que ahora les vamos a contar, en este caso, de los Tlalocas. Este es un Tlaloque, una pequeña estatua de un Tlaloque. Recordemos que los Tlalokes o Tlalocas eran los que, según los mexicas creían, que una vez que tú morías, ya fuera caos o por una inundación o por un rayo, te ibas a la tierra de Tlaloque, en donde él gobernaba, junto con sus Tlalocas. Es por eso que los Tlalokes pertenecían y eran servidores de Tlaloque, amigos. Y ellos, bueno, pues simbolizan la fertilidad, la agricultura y la prosperidad. Continuando mostrándoles acerca de esta dualidad, a continuación les vamos a explicar y les vamos a mostrar cómo era que se manejaba. Por un lado el agua y por un lado el fuego. Siempre va a haber algo y después su contraparte. Pero antes de eso, les vamos a mostrar cómo aquí están dos ollas Tlalocas. Esta, en este caso, simboliza lo que vendría siendo la humedad y, bueno, su contraparte vendría siendo la hoguera. Es opuesto a la hoguera. Y de este lado está otra, Ollantlaloc, que significa que vendría siendo el agua opuesto al fuego, es decir, opuesto a Xutecú, amigos. De este lado nosotros podemos observar cómo está realizada, en este caso, esta Ollantlaloc. De hecho, tiene muchísimos detalles, por eso ahorita mi papá les está mostrando, para que ustedes puedan observar cómo está realizada esta Ollantlaloc. Pero no solo están estas dos ollas Tlaloc. De este lado también se encuentran tres cetros, que cada uno también tiene un significado. En la parte de en medio está el cetro Chichahuasquiki, el cual está hecho de mármol verde. Recordemos que el mármol verde está relacionado con el frío y es el opuesto al calor. De este lado izquierdo tenemos nosotros el cetro serpentiforme, que está relacionado con la noche y opuesto al sol. Estos tres cetros son del frío, del agua o de la noche. Es decir, del frío, de Tlaloc, opuesto a Xutecú, amigos. Y por último aquí tenemos el otro cetro serpentiforme, que está relacionado con el nivel apático y es opuesto al nivel sesleste. Ah, ok, sesleste. Sesleste, exacto. Perfecto. Bien, ¿podemos a seguir continuando? Vamos a seguir, amigos. De este lado se encuentran también más exhibiciones, así que también les vamos a mostrar a todos. De este lado también seguimos teniendo ya más, en este caso, piezas que se fueron encontrando a lo largo del tiempo. Recordemos que todas estas piezas fueron encontradas también en la Plaza Manuel Gamio. Ustedes pueden ver aquí un fragmento de una cabeza de serpiente, que de hecho recordemos que el templo mayor estaba adornado con cabezas de serpientes alrededor. Que ahorita, de hecho, mis papá les voy a mostrar para que ustedes vean cómo estas son cabezas de serpientes también las que se encuentran aquí. Y son muy parecidas. De hecho, prácticamente son iguales. Más aparte, bueno, ahorita mi papá les está mostrando estas cabezas de serpiente. Y continuando con estas dos piezas arqueológicas tenemos el molcajete. El molcajete recordemos que también fue, bueno, encontrado en la excavación de Plaza Manuel Gamio. Y tiene muchísimos detalles. Ustedes lo pueden ver y espero que la cámara sí les pueda mostrar. Tiene demasiados detalles en cada pata que tiene. Tiene líneas que están pintadas. Y en la parte de arriba tiene muchísimos dibujos, amigos, como ustedes pueden ver. A ver si se alcanzan a ver. Sí, son glifos, sí, sí, se alcanzan a ver. Se ven la forma de los glifos, de la unión, de la dualidad incluso. Está un poco dañado de esta parte, como ustedes pueden ver. Tiene una pequeña grieta, pero, bueno, pues, la mayor parte se encuentra en buen estado. Lo que se gusta con estas piezas, y que nosotros inclusive hemos visto, es de que hay piezas que están ya muy dañadas, demasiado dañadas, unas completamente destruidas. Así que los arquitectos y los que trabajan en el INEA, el trabajo que tienen que hacer es ir reconstruyendo las piezas, porque en este caso tienen que volver a hacer todo de nuevo. Es muchísimo tiempo que se gasta, muchísimo tiempo estar viendo, pero todo esto lo hacen por la cultura. Así que, pues, gracias también a Lina por permitirnos ver todas estas piezas arqueológicas y por seguir mostrándoles un poco de la historia de nuestro programa. Préstame tu mano, estírala, y miren, quiero mostrarles algo. Cuando él la cierra, se va formando esta parte, esta unión. Esta unión entre dos seres, al quitar tu dedo lo pones así, exactamente ahí está adentro. Ese glifo que está en la parte interna, en esta parte. Ahí la estoy tomando. Esta es la parte de la unión, de la dualidad. Era muy importante la dualidad para el pueblo. La dualidad era muy importante. Como ustedes pueden ver, todos los personajes, todos los elementos, siempre tienen una dualidad. En esta cultura del pueblo mexica siempre se manejaba la dualidad. Esperemos que sí les esté gustando todo este contenido. Así que, por favor, no olviden de compartir para que esta información, esta historia llegue a más personas. Desgraciadamente, y a mí me da mucho gusto que vengan personas aquí al museo para que se puedan informar un poco de la historia. ¿Pero por qué desgraciadamente? Bueno, digo que a mí me da mucho gusto de que vengan personas que vengan aquí al museo. Así es. Pero desgraciadamente hay gente que no se informa. Hay gente que no viene. Hay gente que no conoce qué es lo que pasa en nuestro país. Y hay mucha gente que, a pesar de que sí quiere venir, pues no puede por causas, en este caso, naturales. Entonces, ayúdenos a compartir para que las personas que estén en sus hogares y no puedan venir aquí de forma presencial, se puedan informar de la historia de nuestro gran país. De este lado tenemos una escultura, que es un tecpatl, que también fue encontrado en la plaza de Manuel Gamio, en el piso de Lajas, frente al templo de Buxilopostli. Como ustedes pueden ver, estaba ubicado. Recordemos que este estaba ubicado frente al templo de Buxilopostli y recordemos que también estaba el chacmol, ubicado frente al templo de Tlaloc. En donde, según los españoles, el Tlaloc tenía un hoyo aquí. A ver si les puedo explicar. El chacmol. El chacmol, perdón. El chacmol tenía aquí un hoyo. Vamos a dejar una imagen aquí. En la panza. Vamos a dejarles una imagen por aquí. En la cual, ahí introducían los corazones de las personas. Eso era lo que según contaban los españoles. Y después eran arrojados. Después eran arrojados. Vamos a ir un poquito más adelante. Y nos vamos a adelantar. Todo, todo, todo bien. De hecho, ahorita nos vamos a adelantar y ahorita regresamos con las esculturas. Se supone que este templo... Porque esto es muy importante, amigos. Bueno, este templo estaba dedicado a Buxilipostli. A Buxilipostli y de este lado a Tlaloc. A la lluvia, el rayo o el trono, como le quieran llamar. Y a la guerra o al fuego, a Buxilipostli. Buxilipostli también simbolizaba el sol. De hecho, el templo mayor estaba creado para que se viera. Cuando el sol nacía, salía de la parte de atrás de los dos templos, justo en medio. Y cuando se metía, para que si estabas viendo desde cualquiera de los dos templos, se veía un hermoso atardecer. Entonces, hay muchísimos detalles que luego no se cuentan. Les vamos a mostrar más o menos cómo era que se manejaban las decoraciones también. Porque ustedes dirán, guau, pues solo son piedras puestas ahí. ¿Por qué no? No es así. Cada cosa que ustedes pueden ver aquí tiene un significado. Este pequeño altar que ustedes pueden ver, que ahorita les estoy señalando con mi dedo, es un altar a la prosperidad. Aquí venía a la fertilidad, así es. Y al agua, también a la lluvia. En este caso venía de aquí el sacerdote y aquí hacía también los sacrificios. También tenían aquí dos estatuas de ranas que simbolizaban la fertilidad. Ahora, esta es la Coyolxauqui. Que se supone, decían los españoles, eran arrojados desde aquí. Desde aquí eran arrojados. Y según caían aquí, y cuando caían aquí en esta parte, pues era donde, en esta parte caían, donde estaba la diosa de la luna. Aquí es bien importante la... ¿Dónde se encontró la Coyolxauqui? ¿Y cómo es que caían acá? Es un templo adoratorio, este. Estaba decorando con ranas, que es este... No, este nada más. Sí. Que simbolizaba la fertilidad. Aparte aquí está la Coyolxauqui y ahí, ¿no es lo es ahí? Sí, es donde... Esta está tan pequeña, es el Chacmol, que está aquí arriba. También estaba ahí en la puerta exterior del... De Tlaloc. De Tlaloc. Exacto. Allá está el Chacmol, que es este. Este chiquito, pero estaba allá arriba. Bueno, vamos a ir hacia abajo. Ahora sí, explícaselos. Bueno, les voy a leer qué es lo que dice aquí. El Huay Tio Cali, como se le conocía al Templo Mayor, fue ampliado siete veces para demostrar la grandeza y riqueza del señorío. Ahí se ven las siete tapas que fueron construyendo como si fuera una matroska. Primero la etapa uno estaba dentro, luego se construyó la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta llegar a la séptima, en donde Hernán Cortés cuando llega descubrió esto. Esto fue lo que vio, pero jamás conoció las etapas interiores, ya que cuando fue quitada roca por roca para construir la catedral y algunos edificios lo fueron quitando, pero a la vez fueron sepultándolo. Síguelo leyendo, hijo. Para demostrar la grandeza y riqueza del señorío, cada determinado tiempo se construyó una pirámide más grande sobre la precedente. Los arqueólogos han relacionado cada etapa con el gobierno de un tlatoani, o sea, un huyslatoani, o su primo comandante. Ahí explícaselos cómo es que cada uno... Sí, lo que les queremos decir, amigos, es de que durante cada tiempo, digamos que estaba, por ejemplo, Disoxel su huyslatona, él estaba en su etapa, y digamos que anteriormente ya cada huyslatuani que entraba podía ser, no nada más uno por cada etapa, sino a veces hasta tres huyslatuani por cada etapa. Exacto. Pero, como lo comentó mi papá, en vez de destruir la pirámide y hacer una más grande, construían otra pirámide arriba, encima de la pirámide antigua. Y esto pasaba durante el gobierno de cada huyslatuani, de Gatl, de Xochel su huyslatona, de Agustotl, de Moctisumazocoltotzin, de Acamapistli, que fue el que comenzó a construir todo. Y así fue, junto con los demás edificios que se encuentran aquí, el Templo Mayor fue creciendo. Así es. Bien, vamos a ponerle una pausa. Ya lo leyó, ya lo vieron más o menos. Ahorita les vamos a ir explicando cada lugar, porque cada lugar tenía una representación. Habían lo que eran las escuelas. Este es el Templo Mayor. Y vamos a ir continuando para que conozcan. Les hago un paneo ligeramente para que conozcan el lugar. Recuerden que los domingos es cuando está abierto este lugar, para que ustedes vengan y visiten. Estos lugares les van a ir explicando qué diferencias había de las dualidades. Figuras arqueológicas que fueron encontrando, tenían una dualidad. Exacto. Recordemos que los mexicas siempre tenían el tema de la dualidad, como por ejemplo, Tlaloc y Buxilopo, Quetzalcóatl y también estaba... Quetzalcóatl y Tezcaltipoca. Así era como se manejaba el día y la noche. Los mexicas. Entonces así era como ellos... Había una dualidad entre lo terrenal y lo espiritual. Por eso es que allá atrás hay un árbol sagrado, que ese árbol sagrado hablaba precisamente de la unión entre lo espiritual, que era el espacio, y lo terrenal, que era a través de las raíces de este árbol, lo que era el... El mixtlan. El mixtlan, exactamente, iba a llamar el... Inframundo, inframundo, inframundo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a ver, amigos, y continuamos. Ya nos encontramos aquí, en este caso, todavía no hemos contactado con la persona que nos dé los detalles, pero como ustedes pueden ver, hay diferentes elementos de la Policía Militar. Allá está la Marina, también aquí está el ejército mexicano. Pues van a estar haciendo los ensayos a las 6 de la tarde, amigos. Era lo que les queríamos decir. Y bueno, esto va a ser toda la información. Estén también al pendiente, amigos, el día de mañana va a ser el simulajro, como ustedes ya saben, a las 11 de la mañana, así que estén al pendiente de ese caso de que suene la alarma sísmica. No se asusten, pero si pueden tratar de salir de sus hogares más o menos para ir ensayando ustedes también, para ir preparándose en caso de que haya un temblor y para que tengan mejor seguridad, amigos. También les queremos informar que ahorita estamos contactando con el cabo, pero no se encuentra ahorita, para que él nos diera el detalle de cuántos son los elementos que se van a presentar en este evento. No sabemos la cantidad de elementos que pertenecen a la Marina o a la Sedena. Bueno, no vemos a la Sedena, pero sí a la policía. ¿Es PM? Sí, es policía militar. Perdón, ¿es policía militar? Sí, es policía militar. Sí, estamos bien. Ok, entonces nos vamos a dar la vuelta para que vean desde otro punto. Vamos a irnos a otro punto, amigos, para mostrarles este evento. Bueno, amigos, estamos viendo que ya ahorita van saliendo de lo que es la puerta de honor. La puerta principal. La puerta principal, sí, perdón. Van saliendo ahorita para que ellos vayan a entrar aquí a lo que es la plaza. Están haciendo ensayos, todos estos son ensayos. Son preparativos porque a las seis de la tarde se va a iniciar todo lo que es este evento. Son preparativos porque a las seis de la tarde se va a iniciar todo lo que es el evento. Son preparativos porque a las seis de la tarde se va a iniciar todo lo que es el evento. Son preparativos porque a las seis de la tarde se va a iniciar todo lo que es el evento. Son preparativos porque a las seis de la tarde se va a iniciar todo lo que es el evento. Ahorita va a ingresar la banda de guerra como ustedes pueden ver en estos momentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Merci. todos los que vieron este estreno, gracias también por ayudarnos a compartir a través de sus redes sociales, Facebook, Twitter, Whatsapp y sobre todo amigos también por Messenger, gracias por ayudarnos a compartir gracias por dejar sus valiosos saludos sus valiosas opiniones, al igual que sus comentarios, tanto aquí como en el chat en vivo, como en la sección de comentarios bendiciones a todos ustedes gracias por acompañarnos en un estreno más y bueno amigos, nos despedimos hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video